Bueno, buenas noches. Todavía estamos como preparándonos, digamos, con la incorporación de Gonzalo en este nuevo trío, se llama Grupo Vocal Esencia. Así que estamos dando con este nuevo trío los primeros pasos. Pero bueno, ya tuvimos alguna pequeña actuación, estamos practicando todo lo que podemos, ensayando, esperando que se concreten algunas de las actuaciones que están a la vista. Nada confirmado todavía, pero bueno, hay algunas situaciones que se... Te llevo en mi recuerdo, marical de Paloma, de Galán Vizvigilia, madre manita, Estamos, creo que, en un avance bastante favorable, y bueno, como decía Beto, con expectativas nuevas, ¿no? En la conformación del trío lo escucho bien, y bueno, siempre hay que ir mejorando. Hemos tenido también, como decía él, estuvimos cantando el sábado en Arrecife, hay una posibilidad de ir a Chacabusco a esos... Lo más lindo sería que se concrete lo del Teatro de la Sociedad Italiana, que seríamos el número central de la noche. Y hoy me hablaba la secretaria de la directora de Cultura, ya me habían mencionado, me lo van a confirmar, los domingos, que antiguamente se hacía en la Avenida Encina, ahora se va a empezar a hacer en la plaza. Así que es una cosa casi concreta que seríamos invitados. Ese sería el preámbulo de lo... Y también estamos preparando nuestra presentación a nivel oficial, ¿no?, del trío de esencia, acá en nuestro pueblo, así que... O sea, trabajando en eso, trabajando en eso, y preparándonos para un material también. O sea, hay muchas expectativas. Lo importante es que tengamos ganas y podamos concretarlo. ¡Gracias! 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 Aprender de mis compañeros, siempre pedrando también que salgan en esas adaptaciones para andar cantando, que es lo que más nos gusta hacer. Y bueno, también, como hacía Luis, vamos armando algo concreto, digamos. Bueno, trabajando en un repertorio nuevo, ¿no?, trabajando, siempre trabajando con canciones viejas, pero en un repertorio nuevo. ¡Gracias! Que hay alguien que te quiera pon highly en el amor que alguna vez cedí, y que ya no tendrás... ¡Gracias!